Urrao es una zona declarada como endémica por la malaria. A raíz de esto, hay unos parámetros a tener en cuenta si algún habitante desea en algún momento de su vida ser donante de sangre. Para nuestro municipio de Urrao es importante recalcar que no es un municipio donante porque estamos dentro de una zona geográfica. Nuestro municipio siempre va a tener presente la enfermedad como lo es la malaria, por lo cual no podemos ser donantes. Sin embargo, es importante aclarar que si una persona en algún momento desea ser donante posterior a haber salido de la zona, pasado cuatro meses, puede ser donante. O si alguna persona en algún momento de su vida ha sido diagnosticada con malaria, puede ser también donante pero pasado un periodo de tres años. Pero en estos tres años tuvo que haber tenido un buen tratamiento, una buena recuperación, no haber tenido ningún tipo de recaída para así poder ser un donante efectivo. Son muchos los beneficios que trae el donar sangre. Antes de mencionarlos, sepa que para hacerlo hay algunos requisitos como ser mayor de 18 años, tener un peso que supere los 50 kilogramos, estilos de vida saludable, no haberse realizado una intervención quirúrgica en los últimos meses o tatuajes en el último año y tener una pareja estable. Donar sangre trae múltiples beneficios, principalmente equilibrar los niveles de hierro, reducir el riesgo cardiovascular o infartos, evitar accidentes cerebrovasculares, entre otros. Donar sangre, un solo donante puede estar ayudando a tres pacientes o tres vidas en el momento de que se requiera una donación rápida. Tenga en cuenta esta información si está a su alcance el aportar para fortalecer los más de 81 bancos de sangre con los que cuenta el país, porque este es un componente vital para tratar diversas enfermedades como leucemias, anemias, cirugías, cáncer y otras patologías.